Son los compañeros de Blanca Ester. Se han concentrado a las puertas del Departamento de Derechos Sociales, donde la fallecida trabajaba como administrativa. Ayer no fue a trabajar. Se sorprendieron de que no hubiera avisado de su ausencia. Hoy saben por qué. Era una persona que ya llevaba tiempo en la administración. Esto lo que nos tiene que llevar es, lógicamente, a seguir invirtiendo trabajo, esfuerzos, para que este tipo de situaciones no se den. Blanca Ester también era afiliada y delegada sindical de comisiones obreras. Hoy sus compañeros también se han concentrado para recordarla y para pedir que se apliquen más medidas para que hechos como este no sigan sucediendo. Los recortes en las políticas públicas para la prevención de la violencia que hemos tenido durante los años de la crisis hacen que todavía no podamos resolver este problema. Nosotros entendemos que la violencia machista es una cuestión de Estado y por eso al gobierno y a los gobiernos, tanto el de Navarra como el del Estado, corresponde dotar presupuestariamente partidas para eliminación de esta lacra social. Concentración también en el Parlamento de Navarra y en el Ayuntamiento de Pamplona. Manifestar nuestro rechazo, también nuestra solidaridad con el Ayuntamiento y con el pueblo de Burlada y, por supuesto, renovar una vez más nuestro compromiso para seguir luchando de la mano de los colectivos y de la ciudadanía. Concentraciones de repulsa que se repiten entre la incredulidad, el rechazo y la rabia.